Si tío Cuartos de final Rapcénico y Funi vs King Lennon y Saitama Un fuerte aplauso a los caros Hoy día estoy trabajando disponible para ti ¿Cuándo está disponible? En la semana cuando queráis hacer música en el Dispirante de la Jueva Bastad бы deméctricos Hor Auf illing y Comenzamos 3 2 1 Tiempo Se nota que viene el ritmo que viene masacrado mas caro la rima es la mascara que ya has usado Con la ropa oscura que está tapizado mientras que tu dignidad en el suelo está pisado estás pisado Porque no eres consciente y tu talento contra no es nada diferente La verdad es un plato que se sirve crudo Pero la mentira todos saben que se sirve en plato caliente Y esto es lo que gasto con la ironía Mira como saben la mendacía La puerta en tu mano pero nadie te creía Ganas la batalla pero era de ironía Pero era de ironía, es una relatividad Lo que dice el compañero no es ni una igualdad El ciego más torpe es el que ve su realidad Pero siempre la mentira la quiere convertir en verdad Ya quiere convertir en verdad y eso te choca Por eso mi hermano este loco ya rebota Eres rebejiguita de toda tu tropa Porque vos quien no ha faltado recibís todas las pelotas Recibe todas las pelotas pero hasta es de antaño Por eso mi hermano creo que no son sensei Pero a este tipo que eres les ganamos todo el año El plato caliente se sirve dando vueltas cual DJ Pero compañero espero que tu cabeza se desoye Cuando yo rapeo claro que siempre mato voces Andáis diciendo que eres higuita Yo tengo los brazos de bandezar Y la actitud de Neuer La actitud de Neuer como sube la rima mejor Que yo voy cantando como de la nube bajo el hardcore Esto que van a comparar en la escuela En la escuela yo soy Lamar junto con Travis Scott Pero solamente pa' clavar La rima muy buena que quieren preparar Quieren demostrar la clase pero no la aguantan na' Váyanse para su casa victoria nunca tendrán Andy Rodríguez pesca la raqueta y te pega el A Soy como Yeson es Satan corriendo en la de Atreides Estamos en la cancha face to face Obviamente es un arqueo y terminarán con casco como Peter Sech Yo por esto, mira, estoy haciendo el ritmo de los Andes Quieren ganarme, pero si yo soy un gigante Hablan de fútbol desde antes No comparen al Kiko y me ven con la gata Fernández Así que yo soy más valiente Este tipo mira cómo le tiramos el flow más bueno Porque creo que ustedes son un intersecuente Quieren representarte muy guilosos ni del público chileno Votación en 3, 2, 1 Plaza, un y el público hermano Un aplauso en votación